¿Cuánto tiempo estaré aquí en este lugar? No puedo quedarme aquí para siempre. Ah, entonces así es como se ruega esto. Ni todo me quiero por ti. No seas imbécil. Ojalá te pase lo mismo. Quiero estar ahí cuando pase. No comprendo por qué te enfadas conmigo. Es un juego. A veces puedes ganar y a veces puedes perder. Silencio, cállate. Yo intenté darte una pista para que dijeras la respuesta correcta. Si hubieras entendido, no estarías en esta situación. ¿Y por qué no fuiste más claro? No me culpes por tus errores. Cállate. Mejor cierra la boca o te mataré. Solo dices estupideces. He perdido todo mi dinero por tu culpa. Tú fuiste el que comenzó a tomar malas decisiones. Y ahora yo soy el culpable. ¿Por qué no eres capaz de aceptar que fue tu responsabilidad? ¿Te das cuenta de la cantidad de dinero que perdí? Son cinco meses de salario. Así que cállate o me harás enfadado. Ten cuidado o yo te mataré. Será mejor que comiences a dirigirte a mí con más respeto y el auto. Sí, dime, Melek. ¿Ves él? Hay dos hombres. Están afuera. ¿Qué? ¿Cuáles hombres? ¿Los de la casa, Melek? No, no. Bueno, no estoy segura. Yo no comprendo. Están discutiendo en la puerta. Tengo mucho miedo de que puedan entrar. ¿Crees que sea posible que vengas ahora mismo? Está bien. Está bien, Melek. No temas, voy en camino. Cálmate, solo no dejes que te vean. Voy de inmediato. Está bien. Esto no puede ser. ¿Quiénes podrán ser esos hombres? Es normal que esté asustada. Tienes razón. Sí, claro. ¿Por qué no pasa un taxi? Qué mala suerte tengo. Justo ahora que necesito uno. Ya es suficiente. Lo vas a terminar y se supone que lo compramos para... Oye, solamente bebí un poco. No puedo creer lo tacaño que eres. Todavía después de que perdí mi dinero por tu culpa, estoy compartiendo mi bebida contigo. ¿Y qué te parece? ¿Que soy tacaño? No, esto es increíble. Así que ya no comiences de nuevo con lo mismo. Ya cállate y déjame en paz. No, esto es increíble. Bueno, ya dame esa botella. Es suficiente. Ya, aquí tienes. ¿Qué dices tú? Esta botella está vacía. ¿De dónde vino ese sonido? Yo no escuché nada. ¿Quién está ahí adentro? ¿Qué dices tú? Salga ya. Pésel, deprisa. Ven rápido, te lo ruego. Estoy seguro que hay alguien ahí. Estoy seguro que hay alguien ahí. Estoy seguro que escuché un ruido. No, por favor, que no me vean. Que no me vean. Te digo que hay alguien adentro, si no, ¿qué fue ese ruido? No, por favor. ¡Abran! No, no se abre. No. Oye, mira lo que encontré. Ve, ve lo que tengo aquí. ¿De dónde lo sacaste? Lo tenía guardado. Es para poder comprar otra botella. Entonces, vamos. Vamos. Arranco. Es para poder comprar otra botella. Para poder comprar otra botella. No. No, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que se han ido. Casi me descubren. Pero, ¿veis? Él dijo que ya venía en camino. Voy a llamarle. Esto no puede ser. No tengo batería. No tiene caso que venga, pero no puedo avisarle. No tiene caso. 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 No tiene caso.